una vez que ya tenemos la primera con todo el contorno hecho hacemos la segunda hasta la primera hilera de todo el contorno y la el primer lado de él de la segunda hilera ahora fíjense que las dos queden con el cuadrito para el mismo lado el gran inicial que de las dos para el mismo lado y se vea esto de la misma manera vamos a unir como unimos recuerden que ponemos revés contra revés hemos llegado en el que en el que está a mitad hemos llegado hasta una de las esquinas y hemos hecho tres enteros y una cadena en el que está ya terminado vamos a trabajar en esa misma esquina hacemos medio punto tejemos una cadena más y en la esquina que está a mitad hacemos tres enteros uno dos y tres en vez de hacer la cadeneta vamos a hacer un medio punto sobre la aplicación que tenemos detrás medio punto en el primer espacio ven y en el siguiente espacio de aquí vamos a hacer tres puntos enteros como tejiendo el gran en vez de la cadena vamos a hacer medio punto en el de atrás y en el de adelante hacemos los tres enteros uno dos y tres en el de atrás que hacemos el medio punto en el de atrás el medio punto en el de atrás el medio punto en el de adelante los tres enteros uno y así vamos a tejer hasta terminar este lado y terminamos de unir las dos aplicaciones voy a terminar para que ustedes vean cómo queda además que quiero que vean cómo trabajamos la esquina ya nos falta poquito vamos tres enteros el medio punto atrás nuevamente los tres enteros adelante ok el medio punto atrás los tres enteros adelante 2 3 ya estamos en la esquina en la esquina como hacemos hacemos una cadena y un medio punto atrás una cadena y seguimos trabajando nuestro granny como siempre hasta terminar la hilera miren cómo queda la unión ahí está la unión ven quedó el cuadrado naranja aquí y el cuadrado naranja aquí en el mismo lugar así queda nuestra unión espero que les haya gustado y me gustaría ver a sus mantas terminadas que tengan un lindo día disfruten tejiendo